¿Qué es el partido de Colombia? Nunca lo hizo, cuidó mucho su zona defensiva y quedamos solamente con posibilidades de opciones de gol en pelotas quietas o en maniobras en un espacio muy reducido. Nosotros hemos evolucionado mucho, crecido como equipo, ganado en confianza y jugamos mejor que aquel partido y no se pudo ganar. La chance de gol o las pocas chances de gol que tuvimos la otra vez estuvieron por debajo de las que tuvimos hoy y hoy no las concretamos. Es parte del juego y igualmente nosotros lo que no queríamos era perder porque eso nos alejaba un poco de la posibilidad de ganar el partido del sábado. Así que no conforme porque la intención es ganar el partido, pero tranquilo, satisfecho por el rendimiento del equipo y ya ahora preparado para el partido del sábado. Sí, la atajada de Gastón valió el partido también en cierta manera, ratificando el nivel que ha tenido en este torneo y que no se descubre nada hablando un poco de las condiciones de él. Y por supuesto, el sábado espero que estemos todos juntos intentando lograr el resultado que va a ser más posible también si la gente acompaña. Necesitamos a la gente, el futbolista se siente muy identificado con el aliento, la gente con el equipo. Y bueno, intentemos armar una sinergia que también en cierta manera nos ayude a sacar fuerzas donde hoy no está tan fácil encontrarlas.